Música Seas bienvenido querido hermano, querida hermana a la celebración de la Santa Misa hoy en este primer viernes del tiempo de Adviento vamos a presentar en la mesa del altar todas nuestras intenciones también compartamos aquella intención personal o familiar por los diferentes medios de comunicación hagamos la oración en este momento acogemos también las necesidades de nuestros hermanos enfermos oremos por ellos, aquellos que nos piden oración aquellos que ante una dificultad nos piden también que los tengamos y especialmente en el sacrificio eucarístico nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes hermanos al comenzar esta celebración eucarística pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos tú que viniste al mundo para salvarnos Señor ten piedad Señor ten piedad tú que viniste que visitas nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu Cristo ten piedad tú que vendrás un día para juzgar nuestras obras Señor ten piedad Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén 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 que él hizo. Oremos. Concede a tus fieles, Dios omnipotente, el deseo de salir al encuentro de Cristo por la práctica de las buenas obras, para que, puestos un día a su derecha, merezcan poseer el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor. Pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel, y el vergel parecerá un bosque. Aquel día oirán los sordos las palabras del libro. Sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, y los pobres se llenarán de júbilo en el santo de Israel. Porque habrá desaparecido el violento, no quedará rastro del cínico. Y serán aniquilados los que traman para hacer el mal. Los que condenan a un hombre con su palabra, ponen trampas al juez en el tribunal, y por una nadería violan el derecho del inocente. Por eso, el Señor, que rescató a Abraham, dice a la casa de Jacob, ya no se avergonzará Jacob, ya no palidecerá su rostro, pues cuando vean sus hijos mis acciones en medio de ellos, santificarán mi nombre, santificarán el santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Los insensatos encontrarán la inteligencia, y los que murmuraban aprenderán la enseñanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la basura del Señor, contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar en la dicha del Señor, en el país de la vida. Espero en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, 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 el Señor es nuestro rey. Miren, el Señor llega con poder e iluminará los ojos de sus siervos. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro rey. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dos ciegos seguían a Jesús gritando, Ten compasión de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo, ¿Creen que puedo hacerlo? Contestaron, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, Que le suceda conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente, Cuidado con que lo sepa alguien. Pero ellos al salir, hablaron de él por toda la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hemos comenzado ya un tiempo preciosísimo. Adviento. Preparación para la llegada en la carne de nuestro Salvador. Y este tiempo especial, vamos a tener unas lecturas que nos van a preparar para recibir a nuestro Salvador. Y allí escuchábamos el libro de Isaías en la primera lectura. Pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel y el vergel parecerá un bosque. Aquel día oirán los sordos las palabras del libro. Sin tinieblas ni oscuridad, verán los ojos de los ciegos. Y desde allí, el Evangelio, dos ciegos, que siguen al Señor, lo escuchan. La fe, que se nos da como un regalo maravilloso de Dios, también se nos da como una tarea, acrecentarla día a día. ¿Para qué? Para vencer la tiniebla y la oscuridad del pecado. Aquello que nos aleja de ese proyecto maravilloso de salvación que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Tinieblas, luz. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Decíamos o escuchábamos en el Salmo 26. Qué bueno que reflexionemos este Salmo ya, este fin de semana. El Señor es mi luz y mi salvación. Frente a la tiniebla del mundo y la oscuridad, Dios Padre envía a su Hijo. ¿Para qué? Para salvarnos, para redimirnos, para acercarnos a Él y para concedernos ese regalo precioso de la inmortalidad. ¿Creen que puedo hacerlo? Es una pregunta que hace Jesús y ellos contestaron, sí, Señor. Es una prueba de fe. La tiniebla y la luz. Cristo nace en medio de la oscuridad para iluminar nuestra vida y nuestra existencia. Pidámosle a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, en esta espera gozosa de esa dicha del Señor. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Un proceso de conversión nos invita hoy el Señor a vivir y a desear la presencia de ese Dios con nosotros. Jesús Eucaristía nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. La palabra de Dios también nos lleva a vivir y a enriquecer nuestra existencia para que seamos fieles al Señor, perseverantes y fieles en la oración y atentos al nacimiento de nuestro Salvador. Amén. 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 Llevemos al Señor el vino y el pan, llevemos al Señor el vino y el pan, el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Llevemos al Señor la viña al trigal, llevemos al Señor la viña al trigal, el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Oren hermanos para que este sacrificio de la Santa Misa mía y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe Señor los dones que te ofrecemos de los mismos bienes que nos has dado y concédenos que la oración que hacemos en esta vida temporal se convierta en premio de redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo Señor nuestro, quien en su primera venida, asumiendo la humildad de nuestra carne, realizó el plan trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación perpetua para que en su segunda venida, en la majestad de su gloria, podamos finalmente recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu amor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu amor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te pedimos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Dios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias de bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra. San José su Esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Ricardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Oremos por todos nuestros hermanos que nos piden oración. Que nuestro Padre Celestial acoja cada una de nuestras súplicas, aquellas que hemos compartido en los diferentes medios de comunicación, para que el Señor nos bendiga, nos acompañe y nos sostenga siempre. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la pasos dejo, mi pasos doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, dense fraternalmente la paz. Aleluya, 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 aleluya. el que quita el pecado del mundo, el que quita el pecado del mundo, el que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios viene ya. Hermanos, es el Señor, es el Cordero de Dios, el que quita todos los pecados del mundo, dichosos, los invitados a la cena del Señor. Señor, hoy fue el trino de que le dios en mi casa, pero es una palabra que le va a estar para el Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Hermanos, oremos. Te pedimos, Señor, que nos aproveche la celebración de estos misterios con los cuales nos enseñas mientras vivimos en medio de las cosas pasajeras, a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Gracias. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando el dolor nos oprime y la ilusión ya no brilla. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén.